No, 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 no tienes que saltar, sí. Mira, un paso. Un paso. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Pisa bien adentro. Muy bien. Tac, tac. Hace un pasito. Un movimiento de golpe de derecha. Mira. Pega y la quita. Pega y una sola mano. Una sola mano. Eso, muy bien. A ver. Muy bien. Vete para acá otra vez. No, empiezo otra vez. Saltito y vas a buscar. Otra vez. Tac, tac. Vamos. Eh. Eh. Cuñito. Tercito. Otra vez. Pro впечатo. Tercito. Gracias por ver el video.